¡Luci Romero! ¡Con el marco musical! ¡Luceros de Pucailca! ¡Para producciones musicales! ¡Luis Bardo! ¡La mejor imagen del Perú! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Azocena, weita! ¡Qué bonita flor! ¡Eso no se coge sin su dueño! ¡Goberno contigo! ¡Eso sí que sí! ¡Goberno con otro! ¡Eso sí que no! ¡Tengo fe de lino! ¡Como le verás! ¿Por qué no me amas como yo a ti? Si se no me amas, te doy un favor, devuélvele el amor que yo te di ¡Consentimiento, Lucy! ¡Nos vamos recorriendo! ¡El Callejón de Guaylas! ¡Y el Callejón de Don Chucos! ¡Arriba el departamento de Angash! ¡Ahora eres tú! ¡Qué bonita flor! ¡Azocena, weita! ¡Olorosa! ¡Pasaron los años! ¡Te manchitarán! ¡Al que no te ama! ¡Te harán llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora estás solito! ¡Ahora estás de mí! ¡Cualquiera cholita loca! ¡Te harán cerco de ti! ¡Ahora estás solito! ¡Ahora estás de mí! ¡Cualquiera cholita loca! ¡Te harán cerco de ti! ¡Vamos ahora! ¡Qué bien tocan! ¡Cómo se lucen los muchachos del barco musical! ¡Luceros de Pucahírica! ¡Así, así! ¡El Hoy Pardo! ¡Con bandas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Sigue! 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 ¡El Hoy Pardo! ¡Ese violín! ¡Vamos Edgar Azaña! ¡En el arpa! ¡Ese batería! ¡Luis Pardo Romero! ¡Pete Azaña! ¡Luceros, luceros! ¡Luceros de Pucahírica! ¡Con Lucy Romero!